Hola, buen día, soy Alicia Rossi de Mantillas, provincia de Corrientes, un hermoso pueblito que está muy adentro de Corrientes y hoy quiero saludar a todas las bibliotecas y agradecer el espacio que me dan. Es tan importante lo que hacen. Gracias a la señora Báez de Goya que me contactó y se acordó que en este rinconcito de Corrientes existe alguien que escribe atrevidamente algunas cosas. Esta poesía con la que le saludo se llama Hermano que estás lejos. Sé de tus ojos mojados con rocío de recuerdos. Sé de tus noches en vela imaginando a tu pueblo. Sé que te faltan olores con aromas de acá lejos. Sé que te pierdes en fotos acariciando otro tiempo. Porque en el aire no encuentras ese olor a mandarinas. Porque al caminar senderos no sientes la arena tibia. Porque no ves tus estrellas en el negro terciopelo. Y el cemento te mezquina un pedacito de cielo. Trabajador provinciano. Hoy hablas con otro acento. Pero no puedes callar al guaraní en tus adentros. Se te escapan las palabras herencia de tus ancestros y que sin querer afloran en tus rezongos de viejo. Y cuando logras dormir te trae un tren en tus sueños y recorres en nuestras calles abrazado a tus afectos. Y si llegas a la plaza la misma de tantos juegos te ves guardapolvo blanco en respetuoso silencio mientras sube la bandera a juguetear con el viento. O en procesión caminas en la fiesta de la Virgen mientras desgranas rosarios que te enseñara la abuela. Sos uno más del montón siguiendo a la madre buena. Y te desborda el corazón, el orgullo por tu tierra. Y hermano, hermano cuando despiertas te ahoga esa sensación de saberte vos allá y acá tan lejos tu suelo. Y acaricias en el alma ese tan íntimo anhelo de volver a tus raíces para encontrar el remedio que cierren las cicatrices que no disimula el tiempo. Y que sabes son lagunas, llámame arena, cielo, que tu caminar cansado solo pretende un sendero. El que te dicta la sangre y lo sientes en los huesos. El de tus pasos marcados en la arena de este pueblo. El de tus pasos marcados en la arena de este pueblo.